Los hay mejores que yo, más guapos con más dinero, como te quiero yo, no lo busques en el reino. Y te lo hago por mi madre, que tengo que conseguir que me caben en banca también. ¡Sale! 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 Y por la calle de la vela ama un corazón, pobrecillo del pobre que lo perdió. Y yo solo quise abrazarte, y yo solo quise abrazarte, y si te molesté lo siento, yo volveré a la vela ama un corazón, pobrecillo del pobre que lo perdió. Y la soledad de Triana, como la sierra del enero, como le daba la canta. Y la pasita ya toppa, y con mucho cuida, y yo no se va a la trope. ¡Vamos allá! De qué rodea, y yo no sé de qué rodea, y yo no quiero estar contigo, eres tú quien no me dejo. Y entérate de una vez, entérate de una vez, y entérate de una vez, que yo nunca fui perfecto, un dinoso y un dinoso. En el camino del sacrobote me he encontrado unos ojos negros, que el mejor de los pizones daría dinero por ver. Y si me pidieras la luna, y no te la pudiera dar, porque la luna está presa y en la alambre ha degradado, ya hace tiempo que es clava. ¡Vale! 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 ¿Eh? ¿No estás una roquita? Señores, hemos escuchado mis peñitas. Ahora hemos escuchado mi zanito un poquito. ¡Víganlo, Varo, Varo! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Y te di, y mi clave de real es Dios mío sin saber Sin saber que tu tenías corazón, corazón No te pedes nada a mí ¡Yo me voy a mi casa! Me acuesto yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!